¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a Málaga TV, al magazín de PTV, que hoy en nuestra segunda edición semanal vamos a comenzar con música y lo vamos a hacer con una voz fantástica que tenemos aquí en Málaga. Yo diría que ya más que malagueña de adopción, ya es una boquerona más, aunque eso sí, bueno, nació en Cuba, buena parte de su vida pues residió allí, en su país de origen, en Cuba, pero lleva ya aquí en España, pues ahora me recordará, pero creo que en torno a unos 20 años ya, y además aquí en nuestra provincia, en la provincia de Málaga. Ella es Yamila Terry, muy amiga de este programa y nos va a interpretar un tema que es un adelanto del que será su próximo trabajo discográfico, es un single que se titula Almas y que lo ha compuesto otro cubano, Osiel. Os dejo con Yamila Terry y enseguida hablamos con ella. Alma desnuda que borraste historias de puro dolor Almas en pena que también son hijas de Dios Que fueron algún día al cielo Y quizás volvieron Solo para darme amor Alma vagando entre sentimientos que se van perdiendo Alma conmovida por la propia vida Almas que yo quiero Que yo amo Que yo espero Almas en las que respiro calma La vida Que dejé por otra vida Sueños Que solo viví a tu lado No olvides mi empeño ¿Por qué colmas con tu bendición las ganas de las palmas de mis manos ya marchitas de borrar esa lágrima que sobra en tu cara tan bonita? Entonces, almas que muestran ratos, como le gana la risa el dolor, un alma, un lamento, una expresión y algo de aliento. Fueron algún día al cielo y quizás volvieron solo para darme el amor. Alma transeúnte de mi infancia, quítame esta pena. Almas como vida por la propia vida. Almas que yo quiero, que yo amo, que yo espero. Almas en las que respiro calma, vida que dejé por otra vida. Sueños que solo viví a tu lado, no olvides mi empeño. ¿Por qué colmas con tu bendición las ganas de las palmas de mis manos ya marchitas de borrar esa lágrima que sobra en tu cara tan bonita? Almas desnudas, almas en pena, almas vagando, almas perdidas. Bueno, qué lujo, qué lujo de comienzo de programa hoy con Yamila Terry. Qué bonito tema, almas. Sí, enhorabuena a ti y al compositor, un compatriota tuyo, ¿no? Un cubano. Sí, buenas tardes, Diego. Buenas tardes. Pues la verdad que muy contenta de estar aquí junto a ustedes. Y sí, este tema es de un compatriota, de un cubano, un gran compositor que está él afincado en Miami, con el que estamos haciendo un proyecto de varios temitas nuevos. Y este es el single que vamos, bueno, que vamos, no, que hemos lanzado aquí precisamente ahora. Estreno esta tarde. Estamos estrenándolo. Estrenas de Yamila Terry, compuesto por Osiel. Pues suena muy bien, muy bonito el tema. Muchas gracias. Tengo que decir también, bueno, que suena así también, gracias a todo lo que tenemos detrás. Ha participado José Lito Marín, o sea, José Marín, José Lito, le llamamos aquí en Málaga cariñosamente, este gran guitarrista, ha hecho lo que es arreglo, producción, ha tocado el piano Tony Romero y ha sido masterizado por Fede Clemente. O sea, un grupo muy apañado detrás de todo esto y que ha hecho todo con mucho cariño, la verdad. Bueno, la versatilidad en la música de Yamila Terry es desde luego digno de admirar, porque, bueno, yo sé que comenzaste muy jovencita con esto de la música. Tu vida, desde luego, es una vida entregada a la música, desde los 10 años aprendiendo guitarra. Luego, además, diste el salto en cuanto a formación en el Conservatorio, en la Escuela Nacional de Música de La Habana. Seguiste formándote y has tocado distintos géneros, ¿no? La música lírica, la música pop, bolero, balada, bueno, un poco de todo, ¿no? Y además, te desenvuelves muy bien en todos esos géneros, o sea, que no se te puede encasillar en uno, ¿no? Ya, en realidad, sí, tienes razón. O sea, siempre me he considerado una artista versátil y, de hecho, me autocensuraba mucho por eso, ¿no? Porque mucha gente me decía, pero es que lo que tienes que hacer es tal cosa, pero es que no tal cosa. Y, claro, en realidad, ya estoy en una etapa en la que tengo un grado de madurez, tal vez, en ese sentido, que, lógicamente, no lo voy a hacer más así. Voy a seguir siendo esa artista versátil. Estoy ahora en esa nueva etapa, recuperando todo eso que lo siento así. Y, de hecho, voy a recuperar el tema lírico también con Lourdes Benítez, una gran cantante malagueña, soprano, que tenemos cosas muy lindas ahí pendientes. Bueno, aquí en Málaga, por ejemplo, yo sé que has compartido en el aspecto lírico escenario con Cecilia Gallego, con el barítono Carlos Álvarez, y ahora vas a retomar lo lírico también, qué bien. Sí, 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 también vamos a hacer eso, o sea, seguimos con todo eso echando para adelante. Bueno, yo tengo por ahí un nombre, Daniel Amat, pianista cubano con el que en un club de jazz en Torremolinos presentasteis un espectáculo que ahora vais a retomar y que, además, vais a llevar incluso fuera de España. Pues sí, la verdad que esto ha sido un proyecto muy ilusionante. Daniel Amat es un músico que tiene un profundo conocimiento de la música cubana, entonces hemos tenido un feeling muy especial a la hora de este proyecto, ya que queremos, digamos que aplicar en la música cubana, más autóctona, nuestra forma de sentirla, más fresquita, más llevada a nuestro punto de vista, ¿no? Entonces vamos a hacer este concierto por Murcia, algo en Madrid, por Suecia, en fin, que vamos a darle, la verdad que es un viajecito importante. Oye, y hablando de frescura, de temas nuevos, de nuevos proyectos, hay por ahí una colaboración con un grupo de hermanos malagueños, con los Leon Brothers, ¿no? Que, bueno, cuéntame, cuéntame, porque con estos malagueños ha grabado un tema que yo espero que suene mucho este verano, ya se ha grabado, se ha rodado el videoclip, que es una pasada, yo además de alguna manera participé también en el videoclip, me lo pasé muy bien, fue una experiencia muy cortita, pero ahí haciendo una secuencia, y bueno, ya está rodado ese videoclip y ahora es el lanzamiento del videoclip y el tema que se lance, ¿no? Pues sí, ya tengo la información fresquita, que para... Latinos de cuna se llama. Latinos de cuna se llama. Suena muy bien, ¿eh? Es un tema muy lindo, muy alegre, muy propio del momento que estamos viviendo, ¿no? De llenarnos de optimismo, de buenas energías, de olvidarnos un poquito de tanta pandemia, tanta guerra y tantas historias tristes, porque están ahí, pero bueno, tenemos que ser positivos y eso nos transmite todo eso. Para finales de junio, me han confirmado hoy que se debe lanzar. Yo creo que el videoclip va a dar mucho que hablar, porque aparte de Yamila Terry y de estos malagueños que hemos mencionado, ¿verdad? Sí, de León Project, los hermanos, o sea, Jesús y Paco León, grandes músicos también, muy grandes compositores, muy buenos músicos. Y aparte de los de León Brothers y de Yamila Terry, pues salen mucha gente muy conocida de Málaga en ese videoclip y las localizaciones espectaculares. La localización es espectacular. Un coche de época. Sí. Es una pasada, ¿eh? Es una pasada. Tuvimos también a Diego Banderas participando. Sí, ahí estuve y mucha gente más. Muchos alumnos míos, que la verdad que también participaron. ¿Sigues con tu academia, no? Sí. Sí, sigo con mi academia. Seguimos aquí en Málaga Capital. Estoy muy contenta. Ahora estamos preparando un concierto para verano con los alumnos y otro pianista también que le tengo mucho cariño, que le tengo mucho cariño, un gran pianista con Paco Ramos. Tenemos también la colaboración que estamos haciendo para las pruebas de lo que son las audiciones para la voz, la voz kit. Alumnos de tu academia que están en el centro Montessori, pues están asistiendo a las audiciones, ¿no? De esos programas de televisión. Bueno, ya sé que hay dos que han superado, sí, vamos a ir poquito a poco. Estoy muy contenta con todos ellos, sí. Oye, pues Yamila, yo sé que estás, por supuesto, como todos los artistas hoy en día, tienes que estar presente en redes sociales y que vas comentando novedades, subiendo fotografías, vídeos, haciendo mucha promoción, que es lo que toca en este momento, en redes. ¿En redes estás? ¿En Instagram? ¿En Facebook? Pueden localizar todo mi trabajo a través de Instagram, Facebook y, bueno, en YouTube, que tengo mi canal, Yamila Terry igual, y voy subiendo todos los trabajos estos nuevos que vamos haciendo. Bueno, vamos ahora a disfrutar de un segundo tema aquí en Málaga TV con Yamila Terry. Se titula Siempre será el amor y es compuesta por Lázaro García, ¿no? Sí, este tema lo he elegido porque, aparte de que me gusta mucho, es de un gran compositor cubano de Cienfuegos, de la tierra donde yo nací, que, bueno, ha fallecido hace muy poco y un poco en honor a él, al orgullo que siento de todo lo que, digamos, me aportó, pues vamos a hacer este tema que es de mi disco anterior, Siempre será el amor, a Lázaro García. Siempre será el amor. De Lázaro García, sí. Pues dedicado a este compositor, a Lázaro García, en la voz de Yamila Terry. Y después de tu actuación, ¿tú sabes lo que vamos a poner? ¿Qué vamos a poner? Vamos a recuperar un videoclip de Yamila Terry. Anda. Sí, sí, un videoclip de hace ya algunos años. ¿Qué noticia? Que se titula Tú eres la música que tengo que cantar. Ah, sí. Eso no lo sabía. Eso no lo sabía, ¿no? Bueno, Yamila, muchas gracias y estamos en contacto. Nos vemos muy pronto. Gracias, como siempre, a ti y a todos. Un lujazo de comienzo del programa. Yamila Terry, gracias. Gracias. No hay pretexto mejor que la ternura Para cantar al cielo si anochece Impacto con la flor en los reveses Desborda el corazón con su dulzura Que han dado en el amor la zona oscura Allá está donde el beso se indilece Más como el corazón tiene dobleces Cerrándolo conservo el alma pura Siempre será el amor Siempre será el amor Que empece el duelo de las sombras Con la vida No hay un arma mejor Siempre será el amor Yo lo sé Me duele despertar Cuando los sueños Rebasan las fronteras de mis manos Más el amor inventa hasta veranos Para alumbrar los pasos más pequeños La guerra no es amor Porque los dueños Del odio quieren verme Esclavizada Más si es amor La rabia del hermano Que paga con su piel Un caro sueño Siempre será el amor Siempre será el amor Quien vence el duelo de las sombras Con la vida No hay un arma mejor No hay un arma mejor Siempre será el amor Yo lo sé Creo en el amor Porque me has dado Sitio entre la noche Para hacerte Y el beso de un peinado Tu vientre Ya tanta nuestro sol Multiplicado Y admito Y admito hasta el valor De lo llorado Después de haber amado Tantas veces Porque se sonreirá Al cabo de sentir La vida Como buena suerte Siempre será el amor Siempre será el amor Quien vence el duelo de las sombras Con la vida No hay un arma mejor Siempre será el amor Yo lo sé Siempre será el amor 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 Sé que hace tiempo te buscaba un nombre Y así despacio sin hacerme daño Fuiste una luz iluminando un hombre Que anduvo a oscuras todos estos años Que buscarás en mí que ya no tengas Y no me hablen de paz ni de cordura Porque mi paz y toda mi experiencia Me la cierren de muerte tu figura Por eso yo quiero llenarte de color tu intimidad Pintar de risa tu impresión de soledad Irte cantando por el mar y la ciudad Tú te pareces tanto a la felicidad En ese ritmo tan difícil de lograr En los matices que no hay que retocar En la belleza del arte más natural Tú eres la música que tengo que cantar Lo que yo siento quisiera decirlo Un día de julio en medio de la plaza Para oír tu nombre por los altavoces Sentirlo rebotar de casa en casa Y aquí me tienes tarareando un sueño Gastando estrellas en la madrugada Pupila alerta guardando momento Para ir a refugiarme en tu mirada Por eso yo quiero llenarte de color tu intimidad Pintar de risa tu impresión de soledad Irte cantando por el mar y la ciudad Tú te pareces tanto a la felicidad En ese ritmo tan difícil de lograr En los matices que no hay que retocar En la belleza del arte más natural Tú eres la música que tengo que cantar Oye muchachos Esto es mucho Con demasiado Y deja que se llene tu alma De toda mi cubanía Oye Oye mi sueño Mi sentimiento Mi música Todo lo que tengo En ese ritmo tan difícil de lograr En los matices que no hay que retocar En la belleza del arte más natural Tú eres la música que tengo que cantar Tú eres la música que tengo que cantar Tu eres la música que tengo que cantar Todo lo que tengo que cantar